Oiga, y lo del Ajax contra el Feyenoord, pues realmente fue muy penoso ver todo lo que pasaba allá en torno a la Johan Cruyff Arena allá en Países Bajos. Realmente fue muy penoso ver que en Ámsterdam, la casa del Ajax, fuera un escenario de violencia. Violencia, iba ganando ya 3 a 0 el Feyenoord en un mal arranque del Ajax, equipo donde usted recuerda participaba el Machín y Jorge Sánchez. Bueno, pues 3 a 0 ganaba ya el Feyenoord con dos goles del Chaquito, que es líder de goleo con ocho allá en Países Bajos. Y estaba también teniendo un año increíble, pues además dio la asistencia para el tercer gol. Así es que lo que está pasando con Santiago Jiménez allá en la Liga de los Países Bajos es fantástico, porque lo está haciendo muy bien el equipo del Feyenoord en la Eri Divisie. Y pues ya sabe usted, ya hay muchas versiones periodísticas que afirman que equipos de la Liga Premier, pues están constantemente observando al joven, al Chaquito, como usted prefiera decirle, al Bebote también le apodan el hijo del Chaco Jiménez, que sí efectivamente muchos dicen, es que ese muchacho nació en Argentina, sí, pero llegó siendo un bebé a México. Y toda su formación futbolística fue en el Cruz Azul. Aunque él haya nacido en la Argentina, toda su infancia, toda su adolescencia la vivió en México, su juventud y pues finalmente tenemos que catalogarlo como un producto del fútbol mexicano. En este momento el PSV con el Chucky, que también tuvo un buen partido, están al frente de la Eri Divisie con 15 puntos, mismos puntos de la Zeta Alkmaar. El Twente tiene 12, el Feyenoord tiene 11 y pues ya veremos qué pasa con el Ajax, que por esta situación pues no tienen todavía el partido completo. Así es que bueno, pues ya veremos qué pasa con este tema, pero Santiago Jiménez es líder de goleo con ocho por delante de Evangelis, Pablidis, jugador de la Zeta, que tiene 7. Pinta la cosa muy bien para Santi Jiménez, que ojalá permanezca en este fantástico nivel en lo que resta de la temporada. Diviértete con nosotros y disfruta de las mejores ponchadas de la MLB en casa llena. Todos los domingos a las 11.30 de la noche por el 3.1 de Imagen Televisión y síguenos en nuestras redes sociales.